Meditación de Conexión con el Portal del León Cierra tus ojos y céntrate en la respiración. Busca una postura cómoda en la que puedas desarrollar este trabajo entregándote desde tu yo superior a la energía divina radiante de los leones, de la familia de los leones. Con cada respiración te relajas más y vas uniéndote en plena conexión con tu propio ser. Invoca las presencias de luz que desees, puede ser solamente tu conciencia o yo superior, o también la de otros seres de luz que harán esta meditación contigo, ángeles, tus maestros o guías. Permítete sentir estas presencias y agradece su presencia. Y agradece su asistencia. Visualiza tu corazón. Siente tu espacio sagrado que se expande y contrae al ritmo de tu sangre. Siente como late tu corazón. Y en ese latido te vas dejando hundir cada vez más en un estado relajado y placentero. Deja surgir una suave luz rosada de tu corazón. Ella comienza a envolverte totalmente. Esta luz hermosa y benéfica puede ir cambiando de color a medida que haces la meditación. Del centro de tu corazón sale un hilo de plata que te conecta al centro cristalino de la tierra. Del centro de tu corazón sale un hilo dorado que te une al centro cristalino del universo. Eres un ser infinito y radiante conectado al todo y a todos. Deja que esto se asiente en tus cuerpos físico y sutiles. Vamos ahora a pedir la conexión con el portal del león. Esta es una inmensa puerta de oportunidades a la revisión y afinación de tu ser multidimensional. En esta fecha en especial es cuando el camino de acceso a este portal está más despejado y brinda una posibilidad de visita con mayor celeridad. Como todo espacio sagrado en el cosmos siempre está disponible para los corazones puros que vibran en la voluntad de la Suprema Verdad. Esto es, para los que están abiertos a conocer de sí mismos los aspectos sombríos para iluminarlos y las aristas luminosas para destacarlos. Mientras vas escuchando mi voz se irá abriendo una vía del universo que podrás ver como un camino o escalera o carretera que te conduce al portal. A medida que avanzas por esta vía comenzamos a sentir la presencia de los leones guardianes reales de esta puerta. Los vemos a lo lejos se pasean mansamente al frente de unas escalinatas anchas de pocos escalones que dirigen a un templo majestuoso flanqueado por columnas. Al llegar frente a los guardianes ellos se sientan y te observan los miras a los ojos pidiendo internamente el permiso para pasar. Ellos se mueven entonces a sus lados y te permiten subir las escalinatas. En cuanto lo haces, es como si toda la vía que recorriste para llegar hasta allí desapareciera, manteniéndose oculta a otras miradas. Has accedido a una dimensión donde el espacio-tiempo se mide de otra manera, donde puedes verte desplazar sin mover los pies o sentir que si tienes sed inmediatamente recibes el agua de vida que necesitas. Comienzas a avanzar por este templo, lugar sagrado de revisión. A tus lados puedes ver otros leones y leonas que te observan y dejan hacer respetuosamente. Súbitamente surge ante ti un asiento muy cómodo para que descanses. Al sentarte comienza tu trabajo de revisión. Primero se verifica tu aura, que no pierdas energía. Si hay fisuras en ella, puede ser por enojos, tristezas, traiciones, mentiras, rencores. Revisa todo esto. Trae ante ti las personas o situaciones que te provocaron esto y diles, aun si todavía no lo sientes, que perdonas todo lo ocurrido entre vosotros. Lo perdonas en ti por permitirlo. Lo perdonas en ellos por lo que fuera que actuaran así. Revisa ahora, si hay algo más que desees liberar. No importa que sea, tráelo aquí. Ponlo frente a ti. Uno de los leones se acerca y muy lentamente comienza a retirarlo. Se lo va llevando sin violencia, pero con decisión. Si sientes repetir este proceso, hazlo. Los leones continuarán ayudándote. Ya puedes levantarte y pasar a la siguiente sala. Es el espacio sagrado de afinación. Aquí te rodean varias leonas y te sientes en amorosa compañía. Ellas son las leonas madres y solo recibes energía compasiva, amorosa y sumamente maternal. Luego, se incorporan a la rueda los cachorros, que traen una energía de juego y gracia, de inocencia y movimiento. Puedes acariciarlos, jugar con ellos, abrazarles, besarles y todo lo que tu corazón sienta. Nuevamente, de pronto, aparece una reposera o hamaca, donde te recuestas y relajas. Mientras mantienes esta entrega de tu ser físico, puedes verte como un ser hermoso, amado y respetado, cuya presencia causa dicha a su alrededor. En este momento, perfectamente puedes estar flotando en la inmensidad del universo. Solo deja que las sensaciones fluyan, que los recuerdos sanen. Todo está en perfecto orden y armonía en tu ser luminoso. Estás siendo afinado sutilmente en la nota musical que te corresponde. También se afinan tus percepciones, tu intuición, tu capacidad para elegir mejor en tu vida cada decisión. Se afinan los límites de tus cuerpos sutiles, permitiendo que los planos mental, emocional, áurico, terrenal, espiritual, cada vez trabajen más aunados y resuenen en una armonía magnífica y original, la de tu espíritu. Si algún sentimiento llega a tu conciencia en este momento, bendícelo y déjalo fluir. Si algún pensamiento llega a tu plano de conciencia en este instante, óndalo y déjalo partir. Puede ser que observes los cordones de oro y plata que te unen con el universo y la Tierra, o que visualices la luz que emana de tu aura. Puede ser que estés haciendo un viaje en el que pasen a tu lado estrellas y galaxias, o que estés viendo escenas de tu vida. Todo es posible y todo está en perfecto orden y sirve a tu evolución y mayor conciencia. Todo lo que ves, escuchas y sientes en este estado meditativo, te trae las respuestas a nivel inconsciente de lo que tu conciencia busca. Por ello, entrega todo tu amor. Siente el amor que tienes en tu corazón, como es entregado al universo y a la Tierra, con su infinidad de especies que en la vida. Ahora entrega todo tu perdón a todos los seres que lo necesitan incluyéndote, y a todas las situaciones de dolor y enojo que has vivido o has visto hasta el presente. Finalmente, das todo tu agradecimiento a todos los seres a quienes te asistieron en esta meditación, a tus padres, maestros y amigos, a tu propia conciencia evolucionando. Amor, perdón, gratitud, todo esto te da paz, todo esto conduce a la paz. En la luz creada, dejas que estas palabras colmen tus cuerpos, saturen tus sentidos, hasta hacerlas una realidad integrada en tu aura para tu vida diaria. Luz, amor, perdón, gratitud, paz. No importa el orden, sino que se manifiesten y concreten como una bendición de realidad. Cuando finaliza esta entrega de resonancia con la afinación de tu nota primigenia, verás que los leones se han ido retirando. Te incorporas y puedes agradecer por la sanación recibida de la manera que lo sientas. Con una pequeña reverencia, con una sonrisa, con las palabras que surjan de tu corazón. Ya estás en condiciones de regresar a tu realidad física y se abre ante ti la vía. No necesitas volver por el mismo lugar y avanzas suavemente, reconfortada o reconfortado por la sanación recibida. Retraes los cordones dorado y plata que te mantenían en pleno contacto con cielo y tierra. Y sabes que puedes volver a realizar esta conexión cuando lo sientas. Cuando te parezca, con mucho cariño y reconocimiento a tu ser, puedes abrir los ojos para volver a tu aquí y ahora. Gracias, porque al sumarte a realizar esta meditación, estás ampliando la energía de la conciencia colectiva. Gracias a los guardianes reales, leones de este portal magnífico de luz. Gracias a todos los seres que en concordancia con el plan divino de luz, hacen tanto por el bienestar y armonía del mundo. Amor, luz, gratitud, paz y perdón para todos en todo tiempo y lugar. Gracias, porque así es. Meditación y voz de Verónica Highland. Bendiciones de mi corazón al tuyo. Yo soy Suk-Shan. Bendiciones de mi corazón. 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 Gracias por ver el video